¡Hola chocos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Agui y bienvenidos a otro día en este video. El día de hoy voy a estar abriendo una nueva suscripción a la que me suscribí de maquillaje y es nada menos y nada más que la de BoxyCharm. No sé si se acuerdan o si han visto alguno de mis videos de Itzyback. Les había comentado que ya quería cancelar la suscripción y pues finalmente lo hice y me suscribí... ¿suscribí? Suscribí a esta nueva que se llama BoxyCharm, que básicamente es lo mismo, solo que esta es un poquito más cara, cuesta $21 al mes. Itzyback costaba o cuesta $10 al mes. Lo que las hace diferentes, aparte del precio, es que la suscripción de BoxyCharm te manda de 4 a 5 productos por mes y todos los productos que te manda son de su tamaño real, es decir, no te manda muestras. BoxyCharm también te manda paletas de maquillaje. Itzy no lo hacía, solamente te mandaba muestras de sombras de maquillaje o si acaso algún cuarteto de sombras, pero no en sí paletas y eso es una de las cosas que me encantó de BoxyCharm. Entre otras cositas, así que el día de hoy voy a estar abriendo la cajita de BoxyCharm que ya la tengo aquí conmigo. Está algo grandecita, la verdad, y se siente pesadita. Así es como vienen los productos y vamos a descubrir qué es lo que nos trae. Como Itzy también viene con una tarjetita donde nos da la descripción de todos los productos que trae y lo que me gusta de esto es que te da el precio real de cada producto porque en la tarjetita de Itzy no te da el precio real. El primer producto que voy a sacar será este, que es el primero que viene en la tarjeta también. Vean el tamaño de esto. Dice Hollywood California Glam Glow Gentle Bubble Daily Conditioning Cleanser. Es un limpiador facial y las instrucciones dicen que también sirve para remover todo el maquillaje. Es una fórmula vegana y también sirve para limpiar todas las impurezas. El precio de esto es de $28. La cajita me está costando $21, o sea que ya con un solo producto pasó el precio de la cajita y nos quedan cuatro productos más. Eso es excelente. Creí, por alguna razón creí que iba a ser una botella o algo así, pero no. Parece como, viene como en empaque de crema o de loción. Y efectivamente, es como si fuera una loción. Tiene la consistencia como si fuera de un shampoo y no huele a nada. Pero lo voy a probar. ¿Se cayó? Sí, se cayó. Vamos con la gui del futuro y veamos qué tal funciona. Nada más lo voy a probar en la mitad de la cara y vamos a ver cómo es que funciona. Aquí conmigo traigo unas toallitas de la marca Neutrogena, que igual son para desmaquillar. Me la voy a pasar por encima y vamos a ver si sí removió todo el maquillaje. Y funciona, así que le vamos a dar un 10. Sacando el segundo producto, es de la marca Luna by Luna. Es un lip gloss y dice que tiene una fórmula que no está pegajosa. Y viene en el tono Venus. Pues sí hace sentirte tus labios como más suaves, como smooth. La brochita me encantó. Está como muy firme. El color, como que el color no me convence tanto. Le tuve que dar varias pasadas para que se viera uniforme. No para que tapara el color de mis labios porque es un glow. Siempre, bueno, casi nunca tapan el color natural de tus labios. Pero sí se veía como parchudo. Entonces le di varias pasadas hasta que ya no se veían los parches. Me gustó la consistencia y es verdad que no se siente pegajoso. Se siente muy rico en los labios, de hecho. Yo creo que le voy a dar un 8. Ahora voy a sacar el tercer producto a la bolsita. Y esto que saco es... Es de la marca Seattle London y es un Eyelustre Cream Eyeshadow. Dice que es una sombra líquida, metálica y es brillosa. Oigan, sí que brilla. Pues sí, está como que muy líquida. Se me hizo un poquito manejarla porque también queda como parchecitos de aquí y allá. Brilla bastante. Creo que se ve muy linda. No me gustó mucho la manera en que la apliqué. Pero en sí me ha gustado el color y me ha gustado también lo que es la sombra. Creo que de calificación le voy a dar un 9. Voy a pasar al cuarto producto y es un enchinador de pestañas. Es de la marca PUR y dice que te prepares para ver tus pestañas mucho más largas. Me encanta que me ha llegado un enchinador porque el que tengo está a punto de morirse. Y ya me hacía falta otro. La goma está demasiado dura. Estoy apretando con fuerza pero creo que no me está enchinando mucho. Ok, parece que sí me enchinó. No sé si alcanzan a ver. Yo tengo pestañas de tejabal literalmente caídas, súper caídas. Entonces a fuerza necesito un enchinador sí o sí. Como que me molesta un poco ver el glitter ahí en mis ojos. Pues aquí están ya mis pestañas. Sí me enchinó. Definitivamente cumple su trabajo. Les digo, la goma se siente un poquito dura pero sigue enchinando. Quizá conforme lo vaya usando la goma se va a ir ablandando. Y bueno, algo que me gustó mucho es el color que tenga, color rainbow. Así que le voy a dar un 9. Y bueno amigos, me queda nada más un producto en la cajita. Y es esto de aquí que no tengo idea de qué es. Aquí dice que es un primer en mate que ayuda a minimizar los poros, las arrugas de expresión. Dice que no tiene brillo y que va a hacer que tu piel se mire flawless, radiante. Y dice que va a ayudar a que el maquillaje dure mucho más tiempo. ¡Qué bonito! Me encanta el empaque. Me parece que no se logra ver mucho en cámara, pero yo aquí lo puedo ver muy muy bien. La verdad es que siento que sí tuviera algo de destello. Y creo que sí es muy muy similar a mi color de piel. Esto va a estar interesante probarlo. No lo puedo probar porque traigo maquillaje. Entonces no tendría sentido ya que es un primer de maquillaje. Espero que esto de verdad funcione porque yo sí tengo poros. Entonces si sirve para los poros, va a ser uno de mis mejores amigos. A lo que va del empaque y del color, me gustó. Y bueno amigos, ya abrí lo que son los 5 productos de la cajita. Creo que es difícil escoger un favorito porque estos dos no los he tratado. No sé, ¿la hay de futuro? ¿Qué pensó acerca de este? Y de estos tres, creo que los tres me gustaron por igual. Como que los tres me gustaron en cierta forma, pero también tuvieron algo que no me convenció mucho. En fin, siendo esta mi primera cajita de BoxyCharm, creo que no me fue tan mal. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios y cuál fue su producto favorito a lo que vieron que les mostré. Y bueno, pues yo los dejo por este viernes de video. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado un poquito. No olviden que yo subo videos todos los viernes. Les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción en una de las esquinas de este video. Y nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Bye.